La noticia ha corrido como la pólvora por los periódicos y deportivos generalistas de todo el mundo. El hijo de Shakira, de 35 años, y Gerard Piqué, de 25 años, podría venir al mundo este martes. Ya se conocía que la cantante habría apostado por un parto programado, por lo que sería más que probable que el primer hijo de la célebre pareja viniera al mundo este 22 de enero. Al parecer, en la clínica Tecno de Barcelona está todo preparado para el nacimiento del primogénito de la pareja e incluso estaría todo previsto para que un cirujano plástico esté presente en el alumbramiento para corregir posibles cicatrices. En un tuit, Alex Aldana, un locutor de la radio Cadena Nacional Latinoamericana, asegura que un familiar de Shakira que se encuentra en Barcelona le habría confirmado a la prensa de la ciudad que la cantante ya entró en quirófano.